Entonces, lo primero que ustedes pueden hacer es conseguir una velita en lo posible de cera de soya. Yo sé que a veces es un poco complicado, pero en lo posible una velita de cera de soya. Y siempre tener un bol con agua. Estos boles con agua, ¿por qué? Porque el agua es canalización de información. Eso ya lo decía Masaru Emoto. Entonces, en esta agua nosotros podemos colocar sales marinas. Sales marinas. Estas son las sales. ¿Por qué? Porque las sales de por sí pueden ser gruesas, finas, lo que puedan conseguir. A mí me gusta trabajar más con gruesa porque es menos trabajada. Y si es de mina, mejor. Entonces, ustedes pueden colocar su agua, colocar sales marinas dentro y aceites esenciales. ¿Ok? Aceites esenciales, tanto, por ejemplo, ahorita yo estoy colocando aceite esencial de lavanda. ¿Ok? Ustedes ya conocen todos mis aceites esenciales. Atrás tengo mis perfumes. Entonces, pueden colocar unas gotitas de aceite esencial de lavanda o también le pueden echar aquí a la vela. ¿Ven? Aquí nomás un poquitito. No a la vela, sino alrededor. ¿Ok? Si le ponen a la vela, van a ocasionar un incendio. Aceite esencial de lavanda. ¿Cuáles son los aceites esenciales purificadores? Es bien interesante aprenderlo, ¿ah? Porque todo lo que es antibacterial físicamente, que mata las miasmas físicas, también mata las miasmas energéticas. Por eso que hablamos de la cebolla muchas veces. ¿Ok? Entonces, la cebolla, bueno, no existe un aceite esencial de cebolla, pero es para que sepan, para hacer un paralelo. Entonces, el aceite esencial de limón, de titri, de alcanfor, de eucalipto, todos estos que son antibacteriales, definitivamente lo puedo utilizar para matar las que son energéticas. Y también tener subcuarzo. Bueno, yo tengo este supercuarzo blanco. Este blanco. ¿Por qué blanco? Porque el cuarzo blanco mata todas las energías. Mata todas las energías y a la vez protege. El cuarzo rosado también. Así de que puede utilizar cualquiera de los dos.